Hola amigos, los buenos aspectos que nos envía Venus en conjunción con varios planetas nos invitan a que se aviven nuestros lazos y nuestros sentimientos prevalezcan, aunque veremos no dejarnos llevar por el pesimismo para que éste no nos invada, para evitarnos el sentirnos de caídos y mal. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los fuertes aspectos que recibís de Marte, vuestro planeta regente, os van a influir a nivel de vuestro carácter y ello va a hacer sacar lo peor, no sabiendo contener vuestros sentimientos. Eso sí, os llevará a sentir con ganas de conquistar el mundo. Desarrollaréis una intensidad, la vais a dirigir sobre todo al trabajo, pero además os va a dar la energía suficiente para conseguir todo aquello que tanto deseáis en vuestra vida. Además, este tránsito es muy importante para organizaros mejor. A nivel económico debéis tener cuidado con los gastos, sobre todo si queréis iniciar un negocio. Estudiar los pros y los contras para que éste resulte favorable. Donde todos va a sonreír será a nivel del amor, pues vuestra personalidad va a resultar arrolladora conquistando a todos y a todas. Eso sí, evitar las discusiones. Además vais a aprender a disfrutar de las pequeñas cosas que os ofrece la vida. En estos días tu felicidad irá en aumento. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los fuertes aspectos que decís de Marte y Saturno en estos días os obligarán a luchar más de lo normal por conseguir los objetivos. Resultando que esta semana no será todo lo buena que vosotros os hubiese gustado. Tendréis que enfrentaros a cantidad de obstáculos. Muchos de ellos os oponen vuestros enemigos. Además, también puede afectar a vuestro carácter. Por los cambios de humor estarán a la orden del día, donde deberéis actuar con cierta diplomacías a nivel de vuestro trabajo. Evitar discutir y todo irá hacia mejor. Además, es posible que ciertas envidias que sienten hacia vosotros os estén perjudicando en todos los niveles de vuestra vida. Con lo cual, lo importante es que meditéis sobre la situación que os toque vivir para de esta forma no tener problemas más adelante. A nivel sentimental, la pareja va a necesitar que le aclaréis ciertos puntos de la relación, pues a veces no entiende vuestro comportamiento. Unas veces cerca y otras alejado. En salud, cuidado con las articulaciones. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de vuestro planeta regente Mercurio desde Escorpio hará que durante estos días centréis toda vuestra atención en el trabajo, pero también en la economía. Desearéis organizar nuevos proyectos. Para algunos tendrá que ver con un cambio laboral. Ello os traerá suerte en un futuro próximo. Aunque deberéis meditar mucho vuestras actuaciones para no llevaros sorpresas desagradables. A nivel económico, la suerte comienza a llegar a vuestra vida. Aunque en un principio penséis que todo se retrasa, no va a ser así. Pues os va a ir de maravilla, pero en cambio en el amor, desde donde pueden surgir ciertas situaciones, que os tensen un poquito. Sobre todo las relaciones de pareja. Pues esta no va a atender muchas de las decisiones que estáis tomando en vuestra vida. Y ello puede dar lugar a cierto distanciamiento entre vosotros. A nivel de la familia, el desencuentro con un pariente cercano os puede crear cierta incomodidad. En salud, cuidar vuestra boca será vuestro punto más débil. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del Sol y Venus desde el signo de Libra, os abren ante una semana llena de acontecimientos muy positivos. Poco a poco se irán desbloqueando, desapareciendo todo lo negativo que había aparecido en vuestra vida. A mí veréis como por fin el reconocimiento de vuestra valía va a recibir la recompensa adecuada. Eso es debido al tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda. A nivel sentimental, la Luna os influye, os ayuda a aumentar vuestro poder de seducción. Estaréis en un momento donde todos os va a hacer sentir plenos. Aquellos que estéis sin pareja, ello va a ser por muy poquito tiempo, pues alguien que está en vuestro entorno, por fin os va a decir lo que siente y sus verdaderos sentimientos. Se convertirá en algo más que una amistad. Además, estos días es posible que intentéis renovar vuestro hogar, pues a veces este es el castillo en el que os gusta encerraros y disfrutar de él. Vuestra salud también mejora. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, se puede decir que para vosotros esta semana será la que os llevará a iniciar cambios en vuestra vida íntima y la más personal. Los fuertes aspectos que os envía Saturno harán que durante estos días os volváis más realistas. A la vez os vais a sentir con ganas de luchar por conseguir esos objetivos que tenéis marcados. Y otro tránsito planetario muy fortalecedor será el de Mercurio y Júpiter. Aparecerán nuevas oportunidades a nivel laboral, ascensos o bien un nuevo contrato. Y como cuentas con los fuertes flujos de Júpiter en tránsito por tu signo, te va a ayudar no solamente a nivel laboral, sino también en la economía. Vas a ver cómo esta mejora de forma notable en estos momentos. Debes tener muy claro lo que quieres y luchar por ello. Pero será a nivel de los sentimientos donde se produzcan los hechos más positivos. Para aquellos que hayáis tenido problemas en la pareja o bien estéis un poquito distanciados, esta situación se va a resolver. Pues va a producirse un reencuentro muy importante que poco a poco os irá acercándola a vosotros y notaréis como todo se suaviza. En salud, cuidar un poquito la alimentación, el estómago va a resultar vuestro punto más débil. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno Virgo, los buenos aspectos que haréis de Júpiter, Urán y Plutón os convertirán en un gran luchador. Todo aquello que convencéis en estos días atraerá el éxito hacia vosotros, tanto si tiene que ver con el trabajo como a nivel personal. Os vais a plantear la vida y buscaréis nuevas formas de vivirla en plenitud. Esto os va a llevar a un tiempo de cambios, pero que estos van a resultar muy fortalecedores. Lo vais a notar de forma más vehemente a nivel del ámbito familiar. Por otro lado, van a surgir reencuentros con personas que se encontraban algo alejadas de vosotros, que vuelven a vuestro círculo y os va a llenar de alegría. En el trabajo quizás tengas que hacer cambios que van a resultar muy positivos de cara al futuro. Pero eso sí, meditar las opciones a seguir, pues aunque la situación será favorable, os puede traer algún sobresalto. Donde obtendréis los mejores resultados será en nivel económico. Pues una venta que teníais pendiente hace tiempo se va a llevar a cabo. Esa luz, cuidado con los ejercicios bruscos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, aprovechar estos últimos días que el sol se encuentra en tránsito por vuestro signo, para llevar a cabo esos nuevos proyectos que tenéis. Entonces, entráis en un nuevo ciclo de tu vida que resultará muy importante a la hora de conseguir vuestras metas. Planifica bien todo lo que tienes que realizar en tu trabajo, pues vas a recibir buenas noticias respecto a él. Como estás iniciando una nueva etapa que comienza con tu cumpleaños, y va a resultar muy favorable para renovar y renovarte en todos los sentidos y en todos los ámbitos de tu vida. Eso sí, intenta ser lo más realista posible a la hora de llevar a cabo todos esos cambios que deseas realizar. Y de esta forma vas a conseguir que todo vaya por el camino adecuado. En estos días vais a notar como el afecto y el cariño que recibís de los demás crece. No solamente se refiere a la pareja, sino también a los amigos y a la familia. Con la pareja iniciaréis una etapa donde va a reinar la complicidad entre vosotros. En salud, un poquito de ejercicio físico os vendría muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el sol comienza a transitar por tu signo a partir del día 22. Entras en unos días marcados por fuertes sentimientos. Tendrás las emociones a flor de piel, pero debes ser cuidadoso a la hora de expresar lo que sale de tu interior. Pues por otro lado, unas disonancias de Saturno te pueden sobrecargar. Es el momento en el que debes planificar todo. Y sobre todo asegurarte el camino que debes seguir para alcanzar el triunfo. Aunque debes ser precavido a la hora de comentar sobre tu vida privada, pues alguien puede sentir envidia de ti y ellos pueden crear ciertos problemas. En cambio, a nivel sentimental, te vas a sentir que desaparecen todas esas pequeñas diferencias que tenías con la pareja. Como además tus emociones estarán a flor de piel, controla un poquito la forma de expresarte para evitar roces con los amigos o los conocidos. El económico intenta ahorrar, aunque siempre eres precavido en este sentido. Aparecen obstáculos en vuestra forma o bien en forma de gastos inesperados. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Buenos sagitarios fuertes y buenos implicos queridores del Sol y Marte suavizarán los tensos aspectos creciores de otros planetas que os estaban impidiendo que todos esos proyectos que tenéis, y también en referencia a vuestro trabajo, se van a desarrollar por el buen camino. Serán unos días donde deberéis centraros más en aquello que deseáis que se consolide en un futuro próximo, bien un nuevo trabajo o un cambio de casa. Será un tiempo de reflexión para que podáis avanzar. A nivel sentimental, serán unos días donde deberéis dominar un poquito más vuestro carácter, pues el estrés que habéis estado sometido puede jugaros una mala pasada y provocar discusiones en la pareja. A nivel de salud, no debes caer en el desánimo, pues aunque no lo creas, todo se irá desenvolviendo a tu favor y a lo largo de la semana las cosas irán cambiando para bien. Un poquito de descanso os va a resultar muy fortalecedor. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los tensos aspectos que existe en Marte en tránsito por vuestra casa cuarta pueden atraer tensiones y conflictos a vuestro alrededor. Serán unos días donde deberéis actuar con prudencia y cautela, pues una cuadratura de putón con vuestro signo puede originar conflictos en vuestro entorno laboral que aunque en un principio os sintéis que es difícil superar, poco a poco se irá desvaneciendo, entrando en una etapa más tranquila. A nivel de las relaciones, esta situación también os afectará. Procurad ser cuidadosos a la hora de comunicarte con el entorno, pues a veces tus palabras son como las flechas del arquero, donde dan, duelen. Por eso, si no quieres tener problemas con amigos, familia o pareja, piensa antes de hablar. En el amor te gustará vivir intensos momentos con la pareja, será algo que te va a hacer sentir bien. Busca ambas la comunicación con ella, te va a gratificar. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito del Sol y Marte por tu signo y los buenos aspectos que seas de tu planeta regente urano, te van a proteger y te van a llevar a que te sientas a nivel mental más lúcido. Te mostrarás claro y preciso. Si desarrollas un trabajo intelectual, este va a recibir un fuerte impulso. Los objetivos que te marques los conseguirás con el mínimo esfuerzo por tu parte. En el amor notarás el cariño y el apoyo de los que te rodean. Una fiesta en familia con los amigos os va a llenar de energía y os hará sentir en vuestro mejor momento. En salud, deshacer caso de esas señales que te está enviando tu cuerpo. Es el momento de cuidarse y quizás una revisión médica te venga muy bien para pasar un invierno sin problemas. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los aspectos disonantes que os envían varios planetas os pueden hacer tambalear un poquito vuestros objetivos, poniendo algunas trabas en vuestro camino. Pero estos días se verán suavizados por dos tránsitos planetarios muy favorables. Quizás todas estas situaciones a las que te verás abocado serán como una prueba que te lleva a superar todo ello sin contratiempos, llevándote a conseguir las metas que ambicionas. En la pareja es donde os debéis mostrar todos los sinceros que podáis para que estos comprendan vuestra situación y sentimientos. Momento en el que deberís dar cuenta de los fuertes lazos que os unen y os hacer sentir llenos de vitalidad. Un viaje o unos días de descanso os vendrán muy bien. Cuidado con los cambios de temperatura, pues pueden afectar a vuestra garganta. A nivel de la economía, la situación mejora. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Libra y Escorpio. Suerte para todos en general.